hola muy buenas tardes bienvenido a un nuevo vídeo en esta ocasión pues vengo a traer o a deciros cómo se puede amansar un pájaro de los que hayan estado en voladera o algún pajarillo que os regalen o que venga de criarse en jaulas grandes o algo y os voy a decir cómo lo hago yo los pájaros normalmente cuando los ponemos en jaulas pequeñas pues suelen estar mucho más ariscos y buscan la salida y los escapes pues por todos los lados de la jaula hasta que la encuentran se encuentran un poco estresados también porque están acostumbrados pues a volar un poco más amplio distancia un poco más larga si la voladera grande y al meterlos en jaulas pequeñas pues lo normal es que los pájaros pues se estresen un poco y empiecen a buscar la salida por todos lados lo ideal para que un pájaro pues esté más tranquilo esté más relajado y no esté tan tan arisco a la hora de estar en la jaula pues o enfundarlo o ponerle trapos encima taparlo un poco para que sólo tengan una salida lo que yo suelo hacer es ponerle una funda y no ponerle tanta claridad atenuar un poco la luz que esté más relajado porque la luz también los pone muy nerviosos y en este caso pues yo al ponerle la funda le dejo solamente una ventana como la que estáis viendo que el pájaro sólo pueda mirar hacia mí se le tapa la parte de arriba los laterales y sólo sólo tiene una escapatoria que digamos que es la de la de mirar hacia hacia donde estoy yo un método sería ponerlo también en en sitios o en zonas donde haya tránsito de gente donde el pájaro poco a poco se vaya acostumbrando a al ser humano a verlo a ver que no pasa nada y con el paso de los días pues tiene que ver que soy yo o cualquier otra persona la que la que le da de comer la que le cambia el agua la que le limpia la jaula y poco a poco pues se van se van avanzando de esta manera este pájaro ya lleva un tiempo un tiempecillo conmigo como recordaréis no hace mucho pues cuando estuve soleando los pájaros en mí en mi balcón tuve la mala suerte o la desgracia de que un cernícalo pues me mató a un jilguero y hablando con un amiguete y eso pues me regaló este pájaro este ya lleva pues cosas así como tres semanas casi cuatro no recuerdo bien de estar ya conmigo al principio vino un poco nervioso un poco más arisco dándose cabezazos por todas las jaulas lo tuve un poco así a oscuras para que no no estuviera tan nervioso y ahora pues está arisquillo pero tampoco como vino al principio poco a poco pues se va consiguiendo si veis ahora tiene bastante luz y está un poco nervioso la verdad que cuando cuando se le apaga un poco la luz y se le se le pone más tranquilo en un sitio donde esté más relajado que pueda ver a todos pues pasar por la casa de un sitio para otro la verdad que no está tan arisco como ahora voy a hacer la prueba voy a atenuar un poco la luz y vaya a ver como el pájaro pues se relaja un segundito de esta manera se ordenó un poco la luz el pájaro se está más tranquilo no se asusta tanto está más relajado poco a poco pues nos va viendo pasar de un lado para otro lo que yo normalmente lo suelo poner en el salón y pues eso nos ve pasar de una habitación a otra el pájaro pues como vaya se relaja empieza a comer está más tranquilo ahora pues le voy a volver a dar la luz y le voy a quitar la funda y veréis como el pájaro pues está mucho más nervioso de lo que está ahora y intenta buscar la salida o el escape por cualquier lado de la jaula y eso es lo que no queremos voy a quitarle la funda veis el pájaro pues intenta buscar la salida por abajo por arriba de todas las maneras porque ya tiene más visibilidad ya ve por las cuatro caras está más nervioso no me mira hacia mí si no mira hacia el lado contrario al en el que estoy yo y por eso lo bueno y lo aconsejable es taparlo con funda con trapos con con algún alguna mantita incluso en alguna caja de cartón para que esté tranquilo y así poco a poco para acostumbrarse a la jaula voy a volver a ponerle la funda y verás como verás como cambia la cosa el pájaro sólo tiene la salida en la que estoy yo y no le queda otra porque la de arriba el otro lateral el frontal de allí lo tiene tapado y sólo le queda la salida donde estoy yo y no le queda más remedio pues eso que acostumbrarse poco a poco y estar más tranquilo ya pues le apagaremos un poquito la luz y con el paso de los días cuando se le cambie la comida se limpie que el pájaro vea que no soy una amenaza para él que soy pues pues eso quien le da de comer quien le limpia y poco a poco pues el pájaro se acostumbra y tenemos un pájaro más manso y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que sigáis los consejos porque con la corta experiencia que yo tengo me están sirviendo bastante un saludo y hasta el próximo vídeo y y y y y y y y